Dedicado a la Family Connection Oye Mr. H, Dios te bendiga mi brother Porque el mejor regalo que Dios pueda es darle un hombre a su familia Pa'l Castor, Pa' Gil y Nicole A Dura y Lorraine, La Negra Hawkins Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados Oye Raka, Dios te bendiga mi pana Donde quiera que te encuentres que mi Dios te guarde Yo solo espero que Cristo sea el camino que tú espojas pa' tu vida DJ Lex, un cerebro completo Bien, mis bendiciones my friend Yeah, y dice Yo guardaría aquellos recuerdos Como se guarda un tesoro Entra sin pleno de nostalgia Las notas brindan de este coro Yo guardaría aquellos recuerdos Como se guarda un tesoro Mientras sin pleno de nostalgia Las notas brindan de este coro Yo guardaría aquellos recuerdos Como se guarda un tesoro Mientras sin pleno de nostalgia Las notas brindan de este coro Yo guardaré en mis recuerdos Yo guardaré en mis recuerdos Sobran detalles Sobran detalles Reflexión de altura Nivel de gigantes El micri como cura Moldao pero echado pa'lante Se siente así Que aquí en mi habitación todavía llueve Tocan la puerta Recuerdos del 99 Fotografías que se hacen en blanco y negro Y que el tiempo la cera Y mientras tanto solo queda llorar Y sentado a la espera Allí aprendí que una familia es un imperio Que amigos son contrato Y que los guapos van pa'l cementerio Como Marco, José y Juan Recuerdos que vienen y se van Y que hasta el sol de hoy todavía lastiman Pa'l gordo, pa'l ades, pa'l ex Y pa'l negra, pa'l parche completo Son mis repetos como perlas Se hace grande el hombre que se humilla Dobla su rodilla Pone su mejilla delante del rey Mi inspiración conviene El flanco es diferente Y pa'las ya no llueven ni se mueven Calificado después de 10 y 11 Fotografías por siempre Fotografías de Gallegón Para mí son real Yo recuerdo haber escuchado a grupos como G-Rap, Jarlos, Fancy Rap, Gilles Bonflip Tan solo era un fan yo no escribía La costa nuestra el 99 fue el punto de partida Para otra vía entre cassettes Canciones como la cárcel El último reporte fueron troncos viajes Y allí no termina el pasaje Un saludo a los buenos muchachos Pa'l capo, pa'l valle, pa' toda la tropa Pa' MMS, pa'l plexo radical También pa' la heroica Memo Reflexion Siempre representa nuestra ciudad Pa' master basta, pa' copas, pa' la bumble Y los que hoy ya no están Yeah, dinastía Yo guardaré aquello en mi cuerpo De la cruz Oye, ya Porque creíste en mí Cuando no tenía cinco centavos en mi bolsillo Mi brother Que Dios te bendiga Porque no hay precio Con qué pagarte mi brother No es mi falta pa'l prom Pa'l c Pa'l c Pa' Poliarco Pa' Jose Pa' los nuevos Pa' los viejos Pa' los que ya no están Pa' los que estuvieron Pa' los que se irán Mi respeto Mi respeto como perlas Yeah La notas linda De este coro Ay, ay, ay Yo guardaré Yo guardaré En mi secuelo 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 links De este coro En mi secuelo Un oto Ven De este coro Mi secuelo Combien De este coro De este coro En mi secuelo Se necesitan En mi secuela ¿Verdad? Por acaso No